La pasarela de estilo moda Los patrones para que tú puedas realizar estas prendas los encuentras aquí en Expo Manualidades Vemos que no solamente son patrones, también son telas y estas prendas las puedes hacer aquí en Expo Mercería y Manualidades Acércate al stand y ten toda la información para realizar tu propia ropa Igual te encuentras con un estilo súper sensual, estos son mucho más juveniles, cómodos también Y todo esto lo puedes hacer tú misma con telas Buterman y diseños de Burda Style Y por qué no, elegantes también Burda está en México 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 Sí, sí.